En el tema económico vienen días complicados. Primero porque el señor Reverter, CEO económico del Barça, tiene que darnos la explicación de la auditoría, por fin, después de seis meses. Y el día 17 de octubre la asamblea ordinaria, en donde se tienen que aprobar creo que temas importantes. Se quiere hasta suspender un artículo de los estatutos para que, por si las moscas, dos años consecutivos, pérdidas y cosas de estas, para que no tengan que presentar la dimisión y para que no tengan que convocar nuevamente elecciones. Y esto tendrá que decidirlo los socios y las socias, compromisarios, compromisarias. Pero claro, es que aquí hay un follón tremendo porque, ¿qué va a pasar con los 481 millones de pérdidas de la temporada 2021? Laporta podría desentenderse de estas cantidades y echarle la responsabilidad al señor Bartomeu. Bartomeu podría impugnar la asamblea porque no estaría de acuerdo con esta situación máxime cuando el señor Laporta le ha inflado esa cantidad económica negativa. Y esto podría entrar en un proceso judicial que se podría alargar años. Esto ya ha ocurrido en el FC Barcelona y el señor Laporta ya sabe lo que es perder en ese sentido. Y, por otra parte, que también entra dentro de lo mismo que les estoy diciendo, el propio Laporta piensa que desde el 17 hasta el 30 de junio es responsable de lo que ha hecho, en donde él dice que hay superávit porque ha habido dinero que ha entrado en caja y que del 17 hasta el principio de temporada es cosa de Bartomeu. Pero todos sabemos que por la ley y por los propios estatutos, una vez que no cumples los plazos que ya había marcado la anterior directiva para las propias elecciones son antes, tú por unos días te tienes que comer todo lo que es la temporada. Porque, además, es que es así. Desde que tomas posesión te haces cargo del año entero. Porque está establecido así. No porque nos apetezca decirlo, sino porque está establecido así. Luego veremos lo que pasa. Porque ya en el mundo del fútbol ya me lo creo absolutamente todo. Pero ahora tienen el problema de que pueden abrirse frentes judiciales, Bartomeu-Laporta, Laporta-Bartomeu. Por saber quién va a avalar los 480 y tantos millones de pérdidas. Y claro, luego está lo de avalar el 15% del presupuesto. Ese lo podría tener solventado con las pérdidas e ingresos de la próxima temporada. Porque según me han comentado, y hemos podido leer en las últimas horas, tienen previsto para la próxima temporada ingresar 765 y tener unos gastos de 784. Con el tratamiento fiscal, estas cosas que son legales, evidentemente, dentro de lo que es llevar las cuentas del FC Barcelona todos los años, al final te pueden quedar unos 5 millones de superávit. están basándose en la lógica de lo que ha hecho también Bartomeu en algunos años atrás. Al final daba no sé cómo conseguían que se dieran esos números positivos, aunque fueran muy pequeñitos. Eso es lo que le ha ido salvando, incluso intercambio de cromos, le ha ido salvando para no tener acciones de responsabilidad. Ahora vamos a ver cómo van a poder gestionar esta situación. ¿Qué le van a decir a los socios y a las socias en la Asamblea del 17? Oiga, yo me hago responsable del 17 de marzo hasta el 30 de junio. El resto, esos 481 millones, que además, repito, están inflados por el propio Laporta, Bartomeu no va a querer saber absolutamente nada. Problemas judiciales a la vista, la liga que va a decir en todo esto. El problema no es tan fácil como algunos lo piensan. A mí se me antoja que va a venir un cacao maravillado de estos brutales. Y al final, los socios y las socias tendrán que decidir. Y la verdad que, tal y como están las cosas, no pongo la mano en el fuego para ninguna de las dos partes. Es algo, de verdad, que nadie se podría imaginar hace 15 o 20 años. Que llegaríamos, a día de hoy, con esta situación tan rocambolesca, tan complicada, y con tanto déficit, con tanto dinero a deber, y con unos problemas que nos los creamos nosotros solos. Porque otra cosa es que te pueda venir un problema, como el tema de Neymar, desde fuera, cualquier historia que tengas que hacer jurídicamente, porque no te tengas más remedio, con cosas externas y cosas de estas. Pero no. Nos creamos nosotros mismos los problemas. Nos ponemos las denuncias nosotros mismos, entre culés. Es un auténtico desastre. Y es una vergüenza. Es una vergüenza. Y ahora veremos quién se va a hacer cargo de esos 481 millones. ¿Pasarán años hasta que lo sepamos?